A continuación vamos a hablar de lo último del posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona, del futuro de Samuel Umtiti, de la opción que tiene el Barça con Joao Félix de cara al próximo mercado de fichajes y la conexión letal que conforman Guzmán Dembélé y Aubameyang en el actual Barcelona de Xavi Hernández. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, ¡vamos con la primera noticia! Y vamos a hablar del acuerdo al que habrían llegado el FC Barcelona y Robert Lewandowski. Robert Lewandowski sería el gran elegido del FC Barcelona para reforzar su delantera la próxima temporada, según diversas informaciones. El 9 polaco culmina su vínculo con el Bayern de Múnich el próximo 30 de junio de 2023 y no ha renovado su contrato. En Polonia, país de origen del futbolista, dan por hecho el traspaso del jugador al Camp Nou. TVP Sport ha informado que Lewandowski ha dado el sí definitivo al Barça y habría comunicado al Bayern de Múnich su decisión de abandonar el Allianz Arena en verano. Oliver Kahn, director general del club, ya tendría plena conciencia de que el jugador de 33 años no aceptará la oferta de renovación que tiene sobre la mesa. Así pues, el Internacional con Polonia podría llegar a jugar en el Camp Nou desde la próxima temporada con un contrato de 3 años, cuando ya tendría 36. Los dirigentes azulgrana han mantenido reuniones en estos días con Pini Zahavi, representante del delantero polaco, para trabajar en su incorporación en este verano y, según la fuente antecitada, habría acuerdo. Desde el Camp Nou entienden que el fichaje de Lewandowski sería menos costoso que el de Haaland y que el polaco pedirá cobrar menos que el noruego, pero no será una operación económica en ningún caso. Según Trafford Market, Lewandowski tiene un valor de mercado de 50 millones de euros, una cifra que, si bien es muy elevada, es inferior a la de los grandes cracks de la actualidad y el Bayern querrá embolsarse una cantidad importante si termina saliendo. Por otra parte, está su posible salario. Hace unos días, desde el Chiringuito, habían informado que el Barcelona le había hecho llegar a Lewandowski una oferta de 8 millones de euros netos, 16 kilos brutos aproximadamente, por tres temporadas, de acuerdo a los registros de Salary Sport. El salario anual del futbolista es de 20.480.151 euros por año, por lo que, de ser esta la oferta del Barça, Lewandowski estaría aceptando un bajón considerable en sus ingresos durante los que serán los últimos años de su carrera. La relación de Robert Lewandowski con el gol mejora con los años, según parece. El delantero polaco vive un gran momento en su carrera y el gol se le resiste muy poco. Esta temporada ha seguido rompiendo todos los esquemas mostrándose como el máximo artillero del fútbol europeo por delante de Karim Benzema, Mohamed Salah o Kylian Mbappé. En el cómputo total las cifras son maravillosas, 46 tantos en 40 partidos disputados, repartidos en 32 en Bundesliga, 2 en Champions League y otros 2 en la Supercopa de Alemania. Asimismo apunta a ganar nuevamente la bota de oro que consiguió el año pasado tras convertir 41 dianas en el campeonato alemán. Por tanto, así lo asegura CPV Sport. Aquí podéis ver el tuit en el que se indica que Robert Lewandowski habría llegado a un acuerdo con el Barcelona. Vamos ahora a hablar de Joao Félix y la única vía disponible que tiene el Barcelona de crear el próximo mercado de fichajes para hacerse con los servicios del crack portugués. Joao Félix es uno de los nombres de la actualidad. Está convirtiéndose en el jugador que tanto pedía el Atlético de Madrid cuando le fichó en verano de 2019. Decisivo y protagonista, algo que no ha pasado desapercibido para nadie, incluso para el FC Barcelona que vuelve a considerar su traspaso como lo hicieron. El año pasado cuando se planteó en algún momento un truque con Antoine Griezmann y el Atlético se negó rotundamente, aunque Griezmann acabó regresando al Wanda Metropolitano con un préstamo. En las últimas semanas se ha relacionado el nombre del atacante portugués con el cuadro barcelonista, pero desde la capital de España le han puesto el cartel de intransferible, conscientes de que tiene en su plantilla a uno de los más grandes talentos del fútbol europeo. No obstante, desde Sport abren la puerta a un posible traspaso si se cumple una condición. Es el fichaje más caro de la historia del club y el Atlético no se plantea su salida, pero la situación podría cambiar en caso de que el Atlético no clasifique la Champions League la próxima temporada. Sería un duro golpe a las arcas de la entidad rojiblanca y tendría que desprenderse de sus grandes estrellas para sobrevivir, Joao incluido. Cabe recordar que, durante el verano pasado, el cuadro colchonero dijo no al Manchester United por el fichaje de Joao tras presentar una oferta sobre la mesa de unos 36 millones de euros, 9 kilos más que lo que pagaron por él al Benfica en 2019. Una prueba de que su posible traspaso será, si se llega a concretar, uno de los más caros de la historia. En el Camp Nou, nunca han ocultado el interés por Joao Félix y el club ha intentado ficharle hasta tres oportunidades, pero, a día de hoy, son conscientes de que es una operación bastante complicada. La prioridad sigue siendo Erling Haaland, pero es un sueño que se va apagando y el Barça buscará otras alternativas para reforzar la delantera. El uso será una de ellas. Vamos a hablar ahora de Samuel Umtiti y es que el Benfica vuelve a interesarse en el central francés. Samuel Umtiti volverá a tener abierta de par en par la puerta de salida del Camp Nou a lo largo del próximo verano, teniendo de forma totalmente incomprensible cierto cartel entre varios equipos, siendo especialmente el Benfica el club que ha insistido en más de una ocasión en la llegada del central francés, algo que podría producirse a lo largo del próximo mercado de fichajes, que se abrirá a partir del 1 de julio, en el que el equipo portugués volverá a la carga de entrarlo sin éxito durante el pasado mes de enero. Las últimas informaciones apuntan que la dirección deportiva del Benfica considera que Samuel Umtiti puede ser un fichaje fundamental para la defensa del conjunto lisboeta a lo largo de la 2022-2023, teniendo en el Estadio Dalus la oportunidad de intentar recuperar de una vez por todas el mejor rendimiento posible a sus 28 años después de sufrir una serie de lesiones que le han impedido tener cierta regularidad en el Camp Nou después de decidir forzar para disputar con Francia el Mundial de Rusia de 2018. La salida de Samuel Umtiti bien recibida por todo el mundo en Barcelona, ya que el futbolista francés, a pesar de su reciente renovación a la baja, es uno de los que más cobra en estos momentos, teniendo por tanto el conjunto azulgrana la oportunidad de deshacerse de los servicios de un futbolista que llegó en el verano de 2016 a cambio de 25 millones de euros y que desde entonces tan solo ha disputado 133 partidos en los que ha conseguido dos goles y una asistencia, siendo en relación precio-calidad uno de los peores fichajes de la historia reciente del Barcelona. Y ya para acabar, vamos a hablar de esta conexión letal que conforman Guzmán Dembélé y Pierre-Emerick Aubameyang actualmente en el Barcelona. Los futbolistas que tienen buena sintonía personal suelen llevarse igual de bien sobre el terreno de juego. En el Camp Nou nunca ha habido mejor ejemplo de ello que el tridente formado por Leo Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. entre 2014 y 2017. Actualmente, sin embargo, en la plantilla del Barça también hay vínculos especiales. El más fructífero para Xavi Hernández, al menos a nivel goleador, es el existente entre Pierre-Emerick Aubameyang y Guzmán Dembélé. El gabonés y el francés, que coincidieron una única temporada, la 2016-17 en el Borussia Dortmund y conectaron desde el primer momento, lo constatan a la perfección las 12 asistencias del segundo al primero en solo ese curso. Han constituido una dupla letal en el Camp Nou. Entre los dos han generado 21 tantos en los 12 compromisos del conjunto blaugrana que ambos han jugado desde la jugada de Aubameyang en el último suspiro del mercado de fichaje de invierno. Dembos solo ha visto portería en una ocasión, pero ha dado 9 pases de gol. Su mejor aliado ya ha celebrado 10 dianas y ha entregado otra. Hasta el momento ya ha habido tres conexiones entre Dembélé y Pierre-Emerick. El extremo asistió al delantero en las goleadas ante los Asuna en el Camp Nou y en el Clásico de Santiago Bernabéu. En la última jornada, el Levante sufrió en sus propias carnes la dupla en la jugada del primer tanto catalán de la noche. «Husman me conoce bien, por esto tengo que estar siempre preparado cuando él recibe en banda derecha», explicó Aubameyang. El Barça no ha perdido ninguno de los tres encuentros entre todas las competiciones en los que el 7 y el 25 han participado. Los registros culés con ambos sobre el verde son de 9 victorias y 4 empates, 3 de ellos en Europa League. El porcentaje de triunfos en la liga con ellos es elevadísimo, 87,5%. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!